La tercera o cuarta creo que es comida solidaria con el pueblo saharaui, concretamente se está haciendo a beneficio del programa vacaciones en paz y más concretamente con los niños discapacitados, son un grupo de niños, un proyecto que tiene la asociación nuestra de apoyo al pueblo saharaui provincial de Jaén, que es un proyecto muy bonito, muy ambicioso, que son unos niños con problemas de síndrome de Down y parálisis cerebral, entonces nos los traemos, esos niños no tienen familia y entonces hay que sufragar los gastos que lleva el transporte, tanto del avión como ir a recogerlos y aparte vienen un monitor o dos monitores según las circunstancias que vengan estos niños. Después contamos con el gran apoyo de Apronsi, de Andújar, que los cuidan con muchísimo cariño, los tratan divinamente, hay que ver los niños cómo vienen y cómo se van, o sea, han cogido peso, han cogido… Entonces esos niños necesitan que les sufraguemos sus gastos, ya he explicado porque normalmente las familias pagamos los gastos de los niños que nos traemos, pero esos niños no vienen con familias porque necesitan un cuidado muy especial, para eso es esto, las subvenciones no tenemos, no tenemos subvenciones apenas, muy pocas, porque tal y como está la situación ahora mismo en España de crisis, y entonces hay que luchar por eso, no podemos perder la opción de realizar este proyecto tan bonito y por eso es la comida esta, algunas actividades más que comemos, que hacemos y contamos con la solidaridad que es muy grande de la población de Linares, es grande y además se vuelca, mira, traen, ya habéis visto, por ejemplo, la carne que lleva el arroz, pues nos lo han donado la asociación de fibromialgia, de cavia, los postres, pues cada uno, los compañeros, vamos aportando, al comprar el pan no me cobran justo lo que es, me van desquitando, tanto el frutero como wiki, el responsable de acil, pues me ha regalado un jamón, que vamos sorteando, compramos cosas, es cierto, pero la verdad es que nos dan también, y entonces pues yo quisiera que Ana, que es la que siempre ha estado muchos años trabajando en el proyecto de Vacaciones en Paz, ella es la vicepresidenta, que os comente también este proyecto, porque este proyecto es muy bonito, el pueblo saharaui no se debe de olvidar, y menos los niños. Traer familia y amigos para que este día podamos conseguir lo máximo posible, porque la ganancia, que es casi casi entera, la vamos a destinar al proyecto de Vacaciones en Paz, como decía ahorita, en concreto al de niños discapacitados, que creo yo que es el proyecto estrella de todos los proyectos. Estos niños ya sabemos a qué temperatura llegan a estar en el verano, están en un campamento refugiado en pleno desierto del Sáhara, y las condiciones de vida son bastante precarias, y no digamos las de salud. Entonces, si los quitamos del calor, de 50 o 60 grados a la sombra, y encima le damos un reconocimiento médico, además las familias que los tienen, en este caso a Pronsi también, les da talleres, los llevan al hospital para que puedan mejorar, y que tengan una calidad de vida en el invierno, les mandan medicamentos, y en fin, la asociación está pendiente de esos niños. Pues nada, estamos todo el año trabajando, porque el proyecto Vacaciones en Paz no se pierda, y hacemos también una convocatoria para que las familias puedan hacerse cargo de algún niño saharaui en los veranos, hacemos ese llamamiento también a las familias, agradecer al Ayuntamiento de Linares, a todo el que ha participado con ahorita, a su familia, amigos, a vosotros, que sois los medios, que sois nuestra voz, y nada, y que os esperamos aquí siempre que queráis, así que gracias por todo. Pues simplemente ponedse en contacto con nosotros en la página web, que se llama saharajaem.com, ahí tienen los teléfonos nuestros, y si quieren ser socios, pues simplemente son 50 euros al año lo que conllevaría, y luego ya, como familias de acogida, pues ya simplemente trabajar todo el año para conseguir los 600 euros que vale el viaje. Pero la asociación ayuda a las familias a conseguir ese dinero, porque tenemos cantidad de actividades y nunca estarán solas, os lo aseguro.